un saludo para todos os vamos a enseñarles cómo cambiar la manguera de power steering que está liqueando esta es la línea de la parte de abajo del carro como lo ven tenemos que quitar estos tornillos de 10 centímetros son dos pequeñas brackets desconectamos el sensor que tiene acá como pueden ver el sensor solamente tienen que apretarlo ahí y alarlo para afuera y esta parte aquí es la parte de arriba yo lo que hago siempre que corto la manguera que lo ven ahí que la corte la muevo hacia arriba hasta que se rompe cuando se rompe con un socker con un tubo de 14 centímetros la quito y así es mucho más fácil eso es lo que yo hago porque a veces está oxidado y está muy duro para quitarlo entonces yo lo que hago es que con una llave lo quito así lo ven lo flojo y luego lo quito fácil con la mano ahora le ponen a la parte posterior del carro para enseñarles cómo hacerlo allá arriba esta es la manguera nueva que vamos poniendo alineada como ven se acuerden que tiene que tener que poner el cillo que va aquí que lo ven la gomita ya está puesta ahí aquí es que va el sensor esta es la parte de arriba como lo ven quitamos estos tornillos de 10 centímetros de ambos lados luego aquí es que van estos tornillos de 10 centímetros ahí en el parque lo ven en tornillos ahí va ya yo lo quité y lo pasaremos a sacarlo hacia arriba mirándolo así la sacamos de arriba la sacamos vamos a quitar el sensor de aquí cuidadosamente no vayan romper estas son las comas que le van a poner a la línea aquí en la misma posición donde vamos esta es la que de arriba colocamos el tornillo aquí luego ponemos una llave de 17 centímetros le damos a cojarlo hacia acá ahí lo quitamos vean el tensivo que tiene lo quitamos así luego vamos a colocar el sensor lo apretamos no lo vayan a apretar mucho lo vayan a romper ahí está bien de esta manera vamos a poner la llave de 17 centímetros vamos a poner la llave de 17 centímetros y ya como ven luego colocamos la parte de abril aquí colocamos los tornillos 10 centímetros lo dejamos así sin apretar ahora vamos a la parte de abajo vamos a colocarla aquí ahora tenemos que tratar de tocar el ángulo y tratar de entrar luego que esté allá a veces es un poco problemática coge una llave 14 y comienzan a apretarle el paso así como lo vayan pues no tenemos un buen ángulo vamos dándole vuelta despacito hacen el mismo procedimiento hasta que esté apretada luego que ya hemos apretado ya recuerden que tienen que poner los pedazos aquí como lo ven lo ponen los dos que le quitamos con el tornillo de 10 centímetros arriba y el otro que va de este lado como lo ven ahora vamos a conectar el sensor esta parte va aquí donde está esta parte y ahí ya está ahora vamos a ir a la parte de arriba para terminar la conexión apretamos los dos tornillos de arriba lo vamos apretando al paso lo vamos apretando al paso al mismo tiempo los dos y luego vamos a poner otra que ya va aquí vamos a colocarla como lo ven ya está puerto ahora vamos a echarle el pavestilio aquí como lo ven como lo ven ustedes ven tienen que levantar las llantas que no estén topando el piso vienen aquí al volante del carro y lo doblan cinco veces para el lado derecho y cinco veces para el izquierdo para que la bomba no tenga ningún problema ni agarrar la capriña para ambos lados cinco veces ok antes de encender el vehículo ok ya giramos toda la vuelta en el circuitábanos encendemos el vehículo mirando el nivel el nivel tiene que caer aquí de pata y lo concretamos y el nivel es poco y así es vamos a colocar el fuego espero que le ayude mi gente el video y que se increba en el canal y gracias por su apoyo y estamos siempre para ayudar bueno muchas gracias